LLEGAMOS A ESTE MUNDO CON LOS OJOS CERRADOS Y la mayoría decide vivir su vida de la misma manera. Seguimos ciegamente a quien nos lidera. Siempre nos entregamos a cualquier cosa que nos proporcione una motivación. Para mí, fueron los marines. Me había alistado seis meses antes con Will, mi mejor amigo. Ahora estábamos en la otra punta del mundo, desplegados en Corea del Sur. Éramos compañeros de fatigas. Por muy feo que se pusiera, siempre podía contar con él para seguir con vida. Anímese, Michel. No puede ser tan malo. Estoy empezando a darme cuenta. Para esto nos alistamos. Mi viejo era marine, así que no me dejó muchas opciones. ¿Sí? Yo también me alisté por culpa de mi viejo. Aunque más bien para huir de él. Es imposible alejarse más. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Atención! Tenemos las órdenes. Inserción en la zona Epsilon. A lo bruto, tal y como les enseñaron. Todos saben de qué va esto. Todos saben a dónde tienen que ir. ¡Hurra! ¿Todos listos? ¡Hurra! Adelante. Michel, Irons, ustedes primero. Acabemos de una vez. Corea del Norte estaba invadiendo Seúl. Teníamos que detenernos. No era una misión sin más. Era una iniciación. A todas las unidades. Aquí Spaceman. Descenso en un minuto. Badger 01 a la espera. Todas las cápsulas activadas. Recibido. Descenso en el punto 3159. Repito, 3159. Confirmado y verificado. Agárrense todos. Allá vamos. Como en el entrenamiento, Michel. 4, 3, 4, 1. Despliegue. 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 ¡Joder! 30 segundos para la inserción. ¡Eh! Nos vemos al otro lado. Spaceman. Veo fuego enemigo en nuestra trayectoria de descenso. Recibido. Badger 01. Ajustando su trayectoria. ¡Agárrense! ¡Michel! ¡Cierra las compuertas! ¡Vamos, Michel! ¡Háguelo! ¡Michel, vamos! ¡Restableciendo punto de defenso! ¡Mierda! ¡Sujétense! ¡Sujétense! ¿Siguen enteros? ¡Mierda! 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 ¡La puerta! Los norcoreanos han invadido la ciudad y se dirigen a su posición. Busquen equipos de asalto en su zona. Recibido. Todos atentos, equipo. ¡Cuidado! ¡Mierda! Vale, necesitamos poner los pies en el suelo y reunirnos con el equipo de Emo-1. Sí, señor. ¡Contacto! ¡Contacto! Despejado. Por aquí hay una buena caída. Hay una zona despejada por aquí. Tendremos que saltar. Atención, preparen los impulsores. Recuerden, ráfagas cortas para controlar la caída. ¿Están bien? El puesto de mando debería estar delante. ¡Contacto a las ocho! ¿Pero quiénes son ustedes? Pelotón Badger de la 227. Somos el apoyo del equipo de Emo-1. ¡Ya han salido! ¡Creíamos que los habían machacado! ¿Cuál es su posición? ¡Dos kilómetros al noroeste! ¡En 775! ¡Muy bien! ¡Avanzamos! Badger 01. Hemos localizado un enjambre de drones que se dirige hacia su posición. Recibido. ¡Atención! ¡Todos a lenta! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Contacto! ¡Todo! ¡Atención! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Atención! ¡Papá! 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 ¡Fuidado conondo! ¡El enjambre! ¡Agáchense! ¡Drones! ¡Drones! ¡Joder! ¡Ha cubierto! ¡Ha cubierto! ¡Protéjanse! ¡Que alguien use esa torreta! ¡Michel, vaya a la torreta! ¡Aleje a los drones! ¡Necesitamos tiempo para que el P.E.M. se cargue! ¡Estamos rodeados! ¡No consigo fijar! ¡Dispare a los drones! ¡P.E.M. al 50%! ¡P.E.M. cargado! ¡Dispárelo! ¡Nos están acrimillando! ¡Gracias por la ayuda, equipo Batcher! ¡Buen trabajo, soldado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que pasar por este hotel! ¡Tenemos que pasar por este hotel! ¡Enebigos! ¡P.E.M.! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por la una! ¡Gracias por la una! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tenemos que cruzar al otro lado! ¡Preparen los impulsores! ¡Suscríbete! ¡La lanzadera Havok! ¡Los norcoreanos destrozan carreteras principales! ¡Vamos a tener que rodear el socavón para llegar a la zona comercial! ¡Equipo Demo-1! ¡Aquí Bacher-01! ¡Están ahí! ¡Cambio! ¡Oemos Bacher-01! ¡Estamos acercándonos a la lanzadera Havok! ¡Les envío las coordenadas del enlace! ¡Ya llegan! ¡Nosotros vamos a pie! ¡Llegaremos en 15 minutos! ¡Recibido! ¡Estamos reforzando nuestra posición! ¡Corto! ¡Vale! ¡Démonos prisa! ¡Equipo Bacher! ¡Equipo Bacher! ¡Anda! ¡Hombre! ¡Fue eliminado! Ya está Por el vagón de metro Están soltando humo Lance una granada marcadora Están soltando humo Mierda Los cabrones han matado a todos Céntrese Ya no podemos hacer nada por ellos Mitchell, abra esa puerta Cuidado, somos aliados Identifíquense Fuerza de rescate de Atlas Llevamos un VIP ¿Cómo está la cosa al sur? Es un puto desastre Mejor salir por el túnel del este Entendido Buena suerte, vámonos Conmigo Atlas Will, ¿no es la empresa de su padre? Sí Y mi mejor equipo Por sueldo ¿Qué hace con nosotros? Quería servir a mi país No a mi viejo Déjensele chachara Tenemos compañía Una patrulla Elimínenlos ¿Qué hace con nosotros? Más enemigos Contacto ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? No somos un equipo de demolición No, pero si nos quedamos esperando a otro equipo, la lanzadera cambiará de posición Iré a por las cargas, señor. Cúbranme ¿Seguro, Will? Sí, puedo hacerlo Vale. Michelle, vaya con Ayrons ¡Adelante! ¡Contacto a las doce! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Contacto a las doce! ¡Adelante! ¡Cúbranme! ¡In la cafetería! ¡Nos disparan! ¡Cambio de posición! ¡Contacto a la una! ¡Cormac, la lanzadera nos está acribillando! ¿Cómo van? ¡El equipo demo ha caído! ¡Estamos intentando completar la misión! ¡Contacto a las doce! ¡Estoy llevando mi spitzel! ¡Ya casi estamos! ¡Podemos hacerlo! ¡Avance hacia la lanzadera! ¡Avance hacia la lanzadera! ¡Avance hacia la bomba! ¡Mitchell! ¡Aquí! ¡Deme la carga! ¡Temporizado! ¡Fijado! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Mierda! Creo que tengo el brazo roto. Joder, qué dolor. Vale, tire. Mierda. No se preocupe por el temporizador. ¡Otra vez! ¡Tire! Estaréis pegando. Debe irse. ¡Vamos! ¡Mitchell! ¡Solte! ¡No tenemos tiempo! No pasa nada. Nos vemos al otro lado. ¡Mitchell! ¡Mitchell! ¡Spaceman! ¡Badger 2 ha caído! ¡Necesito evacuación! ¡Aguante! Quédese conmigo. Se pondrá bien. Vamos a llevarlo a casa. ¡Mud lo que nos ha quedado! ¡Mud lo que nos ha quedado! ¡Mud lo que nos ha quedado! ¡Gracias! ¡Gracias!